Bueno, pues ya estamos aquí en una parte de Easy Love, Gabriel, y continuamos el episodio. La voz de Colin, al ritmo de la música de su grupo, sale de los altavoces del coche de lujo en el que estamos. Gabriel se ha encargado de reservar nuestro medio de transporte aquí, en Miami. ¿Sí? Miami. Y yo me he encargado de la playlist. Canto más no poder, llevada por esta melodía que me conozco de memoria desde hace tiempo. Ande, la mirada divertida de mi pilota. Bueno, bueno, parece que te encanta este grupo. Te conoces todos los éxitos, una auténtica fan. Es normal que esté a fondo. No todos los días me cogeo con una estrella de la música. ¿Codearte? Su radar de hombre y sobre todo de novio celoso se activan en el acto. Y veo como fronterceño sin dejar de mirar la carretera. Bien, yo paso. No soy la única. Tú también conoces a una estrella del rock. Estamos escuchando a los Nismarine, el grupo de Colin. Colin Spencer, el geek, con el pelo largo. Ya sé quién es Colin Spencer, gracias. Y sé que se dedica a la música en paralelo a su puesto de la Carter Corp. Pero no sabía que era tan bueno. Bueno, ¿te gusta lo que tocan? Podríamos ir a verles en concierto una noche. Tocan a menudo en la ciudad. Con mucho gusto. Le sonrió cariñosamente antes de sentarme cómodamente en el asiento. Estoy impaciente porque hagamos eso. Las imágenes de la costa van desfilando entre nuestros ojos cuando dejamos atrás la carretera principal de la playa para adentrarnos por un pequeño camino. A unos metros, una gran extensión de arena fina acoge a las familias con sus parasoles y sus manteles para el picnic. También hay gente corriendo, probablemente como cada día. Parejas que se pasean solos o con sus perros. Y más allá, el océano, su superficie brillante bajo los rayos del sol de este bonito día. Y algunos surferos disfrutando ya de las olas. Esto es magnífico, Gabriel. Un auténtico rincón del paraíso. Me alegra que te guste. Entonces, ¿sigue sin querer decirme adónde vamos? Siento que nos estamos acercando a nuestro destino. Si hay una tumba, no tendrás ninguna información hasta que lleguemos. Me hace gracia su tono, seguro. Ah, pero bueno, aún no me puedo creer que nos vayamos a quedar aquí. Estamos en una zona muy chiqui. Estoy segura de que hay estrellas que viven aquí y que vienen a estas playas. Si nos cruzamos con Matt Damon o con Shakira, no respondo de mis actos. Gabriel aparece, bueno, aparca el coche en un sitio junto a la playa. Y yo aparece, anda que no di una. Vamos a mirar las vistas o vamos a acampar aquí. Necesito ir a estirar un poco las piernas. ¿Vienes? Vamos a dar una vuelta. Apenas he terminado su frase y yo ya estoy fuera del coche, con las gafas puestas, esperándole, muriéndome de impaciencia. El lugar es realmente magnífico, por supuesto. No somos ricos ni famosos. No podemos permitirnos una casa por aquí. Ni siquiera durante un fin de semana. Pero estoy segura de que Gabriel habrá reservado un lugar fabuloso para que pasemos un buen rato. Tal vez en un hotel de lujo, con un spa y un bar en el tejado, con una vista inigualable. Venga, a ver, en lugar de quedarte ahí soñando en no sé qué proyecto idílico, tenemos que aprovechar de este momento. Aquí y ahora. Con cara triunfante me da la mano para invitarme a dar un paseo romántico hasta el océano. Le cojo la mano y me dejo guiar hasta la orilla después de haberme quitado los zapatos. Gabriel hace lo mismo. También se remanga los pantalones por encima de los tobillos. Es gracioso verle con estas pintas. ¿Qué? ¿Qué te hace tanta gracia? Nada, nada. Te encuentro muy mono con tu jersey beige y tu pantalón remangado. Un auténtico marinerito. ¿Mono? Te vas a enterar tú si soy mono. A mí de acercarse a mí de puntillas con las manos por delante. Sé muy bien qué se dispone a hacer. No, Gabriel. No, no, no. ¿Si cargas? Creo que necesitas una pequeña lección para saber quién manda aquí. En una fracción de segundo me encuentro entre sus brazos y comienzo a caminar peligrosamente hacia el océano. No puedo hacer nada. Me está agarrando con fuerza. Imposible. Al final se detiene con el agua hasta las rodillas y una sonrisita triunfante en la cara. Entonces, señor Italinox, ¿tiene algo que decir en su defensa para justificar su comportamiento impertinente? No. No te atreverás a hacer eso. Tengo todas mis cosas encima, incluido el teléfono. Ah, ¿no? Se inclina hacia la superficie del agua. Todavía no me lo creo. Pero cuando empieza a lamerme, me agarro su cuello por el reflejo. De acuerdo, de acuerdo, lo siento. ¿Ya estás contento? Vaya que duro eres en los negocios. Me dejan al suelo y me encuentro con el agua hacia los muslos. Pero me da igual. No es una felicidad tan grande pasar estos momentos con Gabriel. Lejos del ajetreo de la ciudad. Lejos del estrés de la Carter Corp. Lejos de todo. Estás muy pensativa otra vez, Angelito. Va todo bien. Sí, solo estaba pensando que tengo mucha suerte de tenerte. Y me alegra mucho que estemos aquí los dos. Me sonríe cariñosamente, colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Empiezo a levantarse el aire. A mí también me alegra mucho que podamos pasar este momento los dos juntos a solas. Y el fin de noche más que empezar. Estoy muy impaciente por ver todas las sorpresas que me tiene reservadas. No me lo puedo creer. De verdad, ¿vamos a pasar aquí el fin de semana? ¿No es un sueño? ¿Es real? Después de nuestro paseo por la playa, Gabriel y yo nos hemos vuelto al coche. En lugar de eso hemos cruzado... Bueno, no hemos vuelto, lo siento. Hemos cruzado simplemente el camino de la playa. No puedo evitar pensar que es por culpa de este gasto exorbitante y excepcional que ha tenido problemas con su banco. Tengo que hacerle entender de verdad que no necesita gastar tanto dinero por mí. Yo estoy feliz de estar aquí. Es un lugar magnífico y jamás podré costearme yo un lugar así para un fin de semana. Pero no necesitamos todo esto para ser felices juntos, sobre todo si eso causa dificultades. Entonces, ¿qué te parece un lugar de paz y tranquilidad para nosotros solitos durante estos dos próximos días? Es increíble. No me esperaba una sorpresa así. Es... Ni siquiera encuentro una palabra lo suficientemente fuerte. Parece que a Gabriel le alegra mucho mi falta de elocuencia. A todas luces, su sorpresa ha causado el efecto esperado. Me suena el teléfono cuando Gabriel se aleja para abrir la casa. Ni siquiera sé cómo ha hecho para recuperar las llaves. La agencia de alquileres debe de tener oficinas en Nueva York. Es lo único que se me ocurre. Ha pensado realmente en todo. Es Max quien me está llamando. Todo un momento para cuelgo sin contestar. Gabriel nos ha pagado este rinconcito paradisíaco para que nos alejemos de nuestros problemas cotidianos. Este no es el momento de pensar en mi amigo. Sobre todo si no es para prestarle atención al cien por cien, como la última vez. Gabriel se me acerca después de haber abierto los grandes ventanales. Tengo que hacerle una llamada importante a Mark. Lo siento, no tengo lección. Puedes instalarte tranquilamente y te prometo que después seré todo tuyo todo el fin de semana. ¿Vale? No hay problema. No pasa nada. Sé que estás muy ocupado. Yo tengo cosas para entretenerme mientras tanto. Entre la piscina y el jacuzzi. Aprovechilla, mamá. O sea, literalmente aprovecha. La sonrisa que me hace merecía la pena de no haberle hecho ningún comentario. Trabaja demasiado. Los dos lo sabemos. No hace falta insistir. Eso sí que es una buena idea. Me di prisa en venir contigo. Y se aleja dejándome sola con las diferentes opciones que ofrecen... Bueno, que se ofrecen a mí para entretenerme. Pero antes de nada, estoy obligada de enseñarle este lugar a Lisa. Se va a morir de envidia. ¿Qué se le va a hacer? Hago fotos de la casa desde la entrada. Se ve bien en la imagen la inmensa piscina. Y el jacuzzi que está al lado. El sésped, cuidadosamente tallado. Las palmeras, las tumbonas. El salón exterior. Todo es perfecto. Le envío la foto. Antes de prepararme y a pegarme un chapuzón en la piscina. Me pude resistir con el océano. Pero ahora la llamada de la piscina es demasiado fuerte. Además, es ahora que Gabriel se dé prisa. Estoy segura. Sé muy bien a qué cosas él tampoco puede resistirse. Un par de brazos en la piscina. Luego cruzo la terraza con el bañador chorreando de agua con clora. Con eso estoy segura de que voy a llamar su atención. No debería quedarse al teléfono con nuestro director mucho rato más. Voy a dejar mis cosas en una tumbona y aprovecho para ponerme algo de crema solar. Puede que me quede un poquito al sol para ponerme morena antes de ir a bañarme. Estoy más blanca que una aspirina. Buena esa. Me quito las gafas de sol, me pongo los auriculares, los enchufo al teléfono y pongo música mientras me tumbo cómodamente. ¿Al descanso puede empezar oficialmente? Justo en ese momento me suena el teléfono en el bolso. Seguramente sea Lisa la que me llama después de haber visto la foto del chalet. Sinceramente, con la suerte que tienes, me imaginaría perfectamente que lo contra se me ha caído. Eso era mi teléfono. Que me imagino que se lo puedes enviar perfectamente a Max por error. Voy a rescatar... Un móvil. Ostras. Pues se ha caído bien. Literalmente se está reiniciando. Bueno. Un teléfono me ha dado mi vida. Vamos a leer. Descuelvo gracias a mi kit de manos libres. La música de mi lector se ha parado automáticamente al descolgar. Hola Kimberly. Me levanto bruscamente de la tumbona. Conozco esa voz grave. Que no tiene nada que ver con la gorra y sueña de Lisa. A ver. Mi corazón tamborilea en mi pecho. ¿Sí? Conozco esa voz. Lo que pasa es que hacía tiempo que no lo hacía. Ostras. El edge. Tiene que entender que había estado en un piso conviviendo con otra persona antes. O sea que tiene que ser el edge. Y no presagio nada bueno en absoluto. Nadita bueno para mí. Vale. Se ha reiniciado el teléfono. Parece que no le ha pasado nada fuera de lo normal. Se ve de una pieza. Papá, ¿eres tú? Ostras. Entonces no es el... Vale, vale. Sí, eso es. Es el viejo de tu padre quien te llama. Mi padre es antihéroe. Pendenciero a tiempo, ¿no? Pendenciero, sí. A tiempo completo. Aventurero de segunda. Hombre inmaduro. Egoísta, cobarde. Nos abandonó a Miami para vivir sus sueños de viajero. Y cuando supo poco después que ella estaba enferma, no vino. Vale. Incluso durante sus últimos meses, sus únicas últimas semanas de vida, prefirió huir. Vale. Prefirió multiplicar sus visados y darle la vuelta al mundo en lugar de estar a su lado apoyándola. Suspiro fuerte para darle a entender que su llamada no me llena de alegría. De todos modos, me llamo una vez cada seis u ocho meses. A menudo cuando está de paso por los Estados Unidos y sin un duro. Por supuesto. La joven suele encontrar un trabajillo. Algo lamentable. Precario. Pero en el que le pagan bien y en negro. Evidentemente. Luego se vuelve a marchar y desaparece otra vez durante varios meses. ¿Qué quieres? Bueno, vaya menudo recibimiento. No se puede decir que tal a ir a hablar conmigo. Hombre. En esa circunstancia a mí tampoco. No se puede decir que tú traigas buenas noticias cuando llamas. Así que es normal que reaccione así, ¿no? Ya, ya, ya. Yo sé que no soy irreprochable. Pero por lo menos te llamo. No estoy demasiado ocupado para eso. Vaya dardo. Solo te llamaba para tener noticias. Y para para proponer... Se me atrapa la palabra. Para proponerte comer juntos. Estoy en Nueva York. Aterricé esta mañana en el F... ¿No? JFK. Mira. Estás disponible para que nos veamos. Esto sí que es nuevo. Nunca pasa por Nueva York. Yo pensaba que era para que no sentirse obligado a verme. Por muy cobarde que sea, enseguida se siente algo culpable conmigo. Y es a la otra punta del mundo sin darme noticias durante casi un año. Eso sí puedo hacerlo. Sin embargo, estar en la misma ciudad que yo y no llamarme... Eso ni se le pasa por la cabeza. ¿Hasta cuándo estás en Nueva York? Me marcho mañana. ¿Mañana? Sí, ya sé. El teaming es muy justo. Pero como es fin de semana, pensé que estarías más fácilmente disponible que durante la semana. Cae mal. No estoy en Nueva York. Volvemos mañana por la noche. Tarde. ¿Volvemos? ¿Estás con amigos? Si no estoy lejos de Nueva York, tal vez puedo intentar venir a veros. No pierdas la paciencia. Estoy de fin de semana con mi novio en Miami. Hacía tiempo que no pasábamos un rato juntos, los dos a solas. Es una lástima que no podamos vernos. Pero la próxima vez avísame con más tiempo. Miami, eso está muy lejos. Necesitaba realmente que nos viéramos para hablar. ¿Necesitabas? ¿Y desde cuándo necesitas tanto verme? ¿Qué pasa que sea tan urgente? Déjame adivinar. Necesitas dinero. ¿Es eso? Como si algo tipo me muero... Se te va a caer la cara. No hace falta que responda. El silencio que siga mi pregunta me deja pensar que he dado en el clavo. Es increíble. No puedo darte dinero. No me cuesta salir adelante con mi pequeño salario. No puedo hacer nada por ti. ¿Y tu novio? ¿Él no podría ayudarme? Ostras. Me esperaba algo más dramático, pero esto me hundió totalmente. Ha sido él el que te ha invitado a Miami. No estoy seguro de que tiene dinero. Te aconsejo que no sigas por ahí. No te llevará a ningún sitio. No tiene dinero. Y aunque tuviera, no creo que dártelo a ti fuera su prioridad. Sé pertinentemente que si te prestamos dinero, no lo volveremos a ver nunca. Así que no. En ese caso, estaba pensando más en una donación que en un préstamo. Ahora estoy realmente en una situación muy complicada, Kimberly. Tal vez puedo retrasar mi viaje un día y voy a verte al trabajo el lunes por la mañana. Es increíble. No quiere entender. Te he dicho que no tengo dinero. No sirve de nada que nos veamos. Te diré exactamente lo mismo. Y más vale que no vengas a mi trabajo a causarme problemas. No queremos verte. Ni yo ni Gabriel. Ups. Gabriel. Entonces ese es su nombre. Y trabaja contigo. Por favor, que no vaya a hacer ahora algo tipo de... Hago chontaje. Sí, eso es. Gabriel y yo trabajamos juntos. Y no le gusta mucho que me hagan la vida imposible. Si vienes a la oficina para intentar sacarme dinero, se lo va a tomar muy mal. Prefiero avisarte. Se enfada fácil. No sé en qué lí te has metido. Pero vas a tener que salir de él como siempre has hecho. Solo. Siento que he tocado un punto sensible. Seguramente abandone. No es el padre del siglo, pero no quiero hacerme daño. ¿Y acaso tu querido Gabriel es al corriente? De lo tuyo y... ¿Aquella boda? Le estoy cogiendo manía. Las palabras de mi padre me sientan como una apuñalada. Estaba yo muy equivocada. Claro que he escapado a hacerme daño. Porque si no está el corriente, es tan amado de ti y es posesivo. Puede que se lo tome muy mal. ¿No crees? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Yo... No quiero que me vuelvas a llamar nunca. ¿Entiendes? No quiero hablar contigo nunca más. Déjame en paz. Olvídame. Me cuesta colgar. Me tiemblo en las manos y estoy completamente perdida. Por instinto miro hacia la casa. Gabriel no está aquí. Menos mal. No puede verme en este estado. Me haría preguntas. Demasiadas preguntas. No estoy preparada. Ya es de noche. Finalmente en Miami. Después de un día cargado de emociones en este entorno paradisíaco. He intentado olvidar a mi padre. Y afortunadamente, gracias a Gabriel, mis pensamientos han pasado rápido a otra cosa. Sabía o en todo caso podía imaginar que estar en un lugar así podía aportar descanso y serenidad. Pero no imaginaba hasta qué punto. Y aún no he terminado el día. Por ahora estoy sentada cómodamente en el jacuzzi. Esperando a que Gabriel venga a mi lado. Mi teléfono que había dejado en el bordillo se pone a sonar. Es Max el que me llama otra vez. Es su amigo. Es la segunda vez que me llama, Max. Debe de pasar algo. Espero que su hermano no esté metido en un lío otra vez. Salgo del jacuzzi para coger una toalla y sacarme la mano antes de descolgar. Pero cuando he terminado ya es tarde. Llamada terminada. Y veo a Gabriel acercarse con una botella de champán y dos copas en la mano. ¿Va todo bien, Angelito? Todo perfecto. No podía soñar con nada mejor. Gabriel rodea el jacuzzi para ir a dejar el cubo con el champán al lado. Al alcance de la mano. Luego viene junto a mí para una velada que se anuncia mágica. Con una copa en cada mano. ¿Por qué vamos a brindar? ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no por este fantástico fin de semana los dos juntos? Y por todos los que vendrán. Porque te prometo que este no será el último. Nuestras copas suenan bajo en esta bonita promesa de futuro. Pero al tristeza de la melancolía me invaden de nuevo. Pienso en lo que mi padre ha dicho. ¿Y si Gabriel no lo entendiera? ¿Y si al contarle ese secreto que empieza a recomerme por dentro me abandona? ¿Estás segura de que va todo bien? ¿Pareces perdida? Mejor ser sincera porque luego se descubre el pastel y es peor. Mi padre me ha llamado hace un rato. La conversación no fue muy cariñosa. Es lo menos que se puede decir. Gabriel fue un cerceño. Ya sabía yo que le iba a preocupar. ¿Qué te ha dicho? Ah, el discurso habitual. Buenos días, hija. ¿Cómo estás? Necesito dinero para seguir dando la vuelta al mundo. Le oigo suspirar. A él le alucina tanto la situación como a mí. Sin embargo, no le he contado todo sobre mi padre. Lo poco que sabe ya basta. Y después de todo lo que nos ha hecho sufrir a mamá y a mí, mando a vos que venga a pedirme dinero. Me acaricia la espalda suavemente. Es tan agradable. Y me da un beso en la frente. Qué bueno es estar entre sus brazos. No hemos tenido suerte ninguno de los dos con nuestros padres. Sé que es distinto a lo que yo vivo y lo que tú tienes que soportar. Pero sé que es difícil y que hace daño. Te entiendo mejor que nadie. Sí, lo sé. Y me sienta bien hablarlo contigo. Tenemos que apoyarnos. Me sonríe y me besa con pasión. Como para demostrarme todo su amor y todo su apoyo. Abril es comprensivo con todo lo que tiene que ver con mi relación con mi padre. Espero que también lo sea con todos los demás aspectos de mi pasado. Paso los brazos alrededor de su cintura cariñosamente. Tengo la impresión de estar protegida en una burbuja. E intento sacarme de la cabeza la horrible imagen de mi padre. Presentándose en la Carter Corps para armar un escándalo. No creo que se atreva a hacerlo. Pero ante la duda, tal vez sea mejor que informe a Lisa y que le enseñe una foto suya. Y que le diga que sobre todo jamás le deje acercarse ni acampar delante del inmueble con la esperanza de verme. Creo que si se mete con ella, va a entender rápidamente el mensaje. Un poco más de champán. Venga, di que sí. ¿Qué te va a hacer falta para...? Nunca le digo que no a un poco de champán. Venga, ¿cargará? ¿No cargará? Cargo. Eso sí que es una buena filosofía de vida. Con la clase totalmente de acuerdo. ¿Hasta dónde la botella? La saca del cubo y rellena de nuevo nuestras copas. Deberíamos comer algo con estos... Bueno, con esto creo yo. Luego Gabriel me mira con deseo. Mordiéndose el labio inferior. Pero cuando empiece a acercarse a mí, le detengo poniéndole el pie en el pecho. Y le digo que no con la cabeza. Tendrá que esperar antes de poder jugar, señor Seamus. Ah, ¿sí? ¿Y por qué motivo? El sonido de mi móvil le da la respuesta a la pregunta que acaba de hacerme. Esta vez es Lisa la que me llama. Puedes contestar si quieres. Yo voy a ver qué hacemos para la cena. No, ya está. Le he enviado una foto del chalé. Si descuelgo va a durar horas. Gabriel se ríe probablemente imaginándose a Lisa en su piso como una loca después de haber visto la foto. Ah, sí. Esa facilidad desconcertante con la que podíais hablar por teléfono durante tres horas para contaros vuestras vidas. Sonrío. Sí, sí hay algo que los hombres no pueden entender. Es como permanecer al teléfono más de 15 minutos. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Yo tengo un amigo que, vamos, que hablar por teléfono con esa persona es perder horas hablando. Literalmente, o sea, se enrolla mucho. Menos dos principiantes. Mientras tanto, si eso es lo único que Gabriel no puede entender de mí, me conformo totalmente. ¿Gabriel? ¿Sí, Angelito? Mira cómo no. ¿Me prometes que jamás me abandonarás? ¿Que siempre estarás ahí para apoyarme? ¿Abandonarte? ¿Qué día más absurda? No, claro que no. Nunca. Algo me dice que va a ocurrir. O sea, llámame pájaro de mal agüero, pero... Perfectamente podría pasar. Vicio en Miami, pues eso para la próxima. Pasa. Por fin llegamos a casa de Gabriel. Nuestra futura casa. Después de esta escapada de dos días, nos ha sentado de maravilla. Pero eso no quita que es muy agradable volver a casa. Dejamos las maletas en el salón. En fin, digamos más bien que Gabriel deja su pequeño bolso de viaje en una esquina. Como siempre, era viajado ligero de equipaje. Y dejo mi maletón en un lugar en el que no estorbe, para que no me haga otro comentario. Gabriel se va directamente a su balcón, con el teléfono pegado a la oreja, seguramente para no molestarme. Y lo que a mí respecta, mi teléfono está fuera de servicio, sin batería, y había olvidado aquí el cargador. Ya sabía yo que me había olvidado algo al marcharme. Y por supuesto, Gabriel no ha podido prestarme el suyo. El señor tiene un teléfono carísimo que no funciona con un cargador universal. Normal. Afortunadamente hay uno aquí en su casa. Por cierto, no será mi cargador. De hecho, lo he buscado por todas partes. Enchufo mi tesoro a su cable de alimentación y le dejo recuperarse de sus emociones. Luego me voy con Gabriel al balcón. No había venido aquí nunca antes, hasta tardé en darme cuenta de que había un balcón en el piso. Es bastante poco frecuente los alojamientos que están a esta altura. Desde aquí hay unas vistas magníficas sobre una parte de la ciudad. Y pensar que esto también va a ser mi casa. Creo que aún no me doy cuenta. ¿Y si me asomo para ver la altura? No, no. Mala idea. Sí, muy bien. Perfecto. Hacemos eso. Gracias. Hasta mañana. Gabriel cuelga y se acerca a mí con una gran sonrisa en los labios. Me agarra por la cintura y me tira hacia él acogiéndome entre sus brazos protectores. ¿Va todo bien, Kimberly? Parece que estás algo pálida. Va todo bien, pero me siento atrapada entre las ganas de disfrutar de estas magníficas vistas y el ligero vértigo que me está entrando. Sin embargo, no suelo tener miedo al vacío. Es normal. Es porque no estás acostumbrada. Se te pasará con el tiempo. Bien, podemos entrar. Volvemos al salón. Yo voy a la cocina para ver qué podemos comer. En ese preciso instante, Gabriel recibe un mensaje y se pone pálido al leerlo. Se queda un rato mirando fijamente el teléfono. Y eso me preocupa. ¿Va todo bien? Ahora eres tú el que está blanco como la leche. ¿Ha pasado algo en la oficina? Gabriel sigue con los ojos clavados en el teléfono y no me responde. Es como si yo no existiera. Gabriel, ¿me oyes? ¿Y yo? ¿En qué? Perdóname, tenía la cabeza en otra parte. Tengo que salir ahora. Una urgencia. Yo tengo que irme. ¿Qué? ¿Irte? ¿Para dónde? ¿Por qué? Lo siento, Kimberly. No puedo decirte nada. No de momento. Antes tengo que asegurarme de algo. Solo necesito que confíes en mí. Me siento mal dejándote así. Pero de verdad que no tengo lección. Por favor, puedes confiar en mí, Kimberly. Y no hacerme preguntas si te digo que te lo contaré todo cuando llegue el momento. Necesito de verdad que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? ¿Vale? Creo que me hago ni idea de lo que está pasando, pero bueno. Sí, por supuesto. Por supuesto que confío en ti. Pero no quiero que hagas algo peligroso o inconsciente. Como si fuera mi estilo. Me río y él me acoge cariñosamente entre sus brazos. Tengo tanta suerte de tenerte. No te merezco, Kimberly. Si te llegara a perder algún día, yo no lo superaría nunca. Pues muy bien, porque no tengo la intención de marcharme a ningún sitio. No podrás librarte de mí tan fácilmente. Perfecto, señor Telenot. Entonces espero encontrarla aquí más tarde a mi vuelta. Aún no sé a qué hora. Yo estoy aquí esperándole pacientemente, señor Simons. Me acerco mis labios y él se apodera de ellos con pasión, sin darme tiempo a hacer nada. Luego se aleja dando un paso hacia atrás. Y luego otro. Y yo me quedo ahí mirando como cruza el salón, aún más febril. Luego desaparece por la puerta de entrada y yo me quedo sola en este piso, que me parece de repente muy vacío. Y ahora solo tengo una cosa en mente. ¿Qué decía ese mensaje que he recibido? Aprovecho esta soledad para mirar la pantalla de mi teléfono. Ahora que tengo algo de batería, se ha encendido. Ufú, y veo que tengo varias llamadas perdidas de Lisa. Y intento llamarme el sábado, bueno, intento llamarme el sábado cuando estábamos en el jacuzzi. Pero también varias veces hoy. Y me ha enviado varios mensajes. Kimberly, ¿estás bien? ¿Puedes llamarme? No pasa nada grave. No te preocupes, pero llámame, por fa. Vale. ¿Estás ahí? ¿Ha recibido mi primer mensaje? Llámame cuando puedas. No quiero molestarte, pero es importante. Kimberly, no respondes. ¿Por qué no respondes? Es por Matt. Creo que tiene problemas. Llámame. Ufú, cuando más leo esos mensajes, más febril me pongo. Es imposible. Me haya pasado por alto todos estos mensajes. Mi teléfono me ha dejado tirada realmente en el peor momento. Espero que Matt esté bien. Pulso el botón de las últimas llamadas para encontrar, bueno, contactar a Lisa. Pero empieza a sonarme el teléfono en la mano y me asusto. Ese ya. Vale. Lisa, sigo en Berlín. Me había quedado sin batería. Acabo de ver tus... Bueno, de ver tus mensajes. ¿Qué ha pasado con Matt? ¿Está bien? No tengo ni idea. No responde al teléfono. Ayer fui a su casa, pero no había nadie. ¿No había nadie? ¿O no quiso abrirte? Creo que no había nadie. No se oía ningún ruido en el piso. Ni sonó ningún teléfono cuando intenté llamarle. Estaba tan chafado moralmente estos últimos días que me preocupé. Había oído que nadie le tenía noticias de él en la oficina. No veo. Pero no sé muy bien qué podemos hacer. ¿Te imaginas si se ha marchado sin decir adiós? Si se ha decidido largarse... Bueno, se ha decidido. Sin más, Gabriel no te ha dicho nada. No, la verdad que no soy el último. ¿De que se fuera así sin más? No. Matt no es de esos. A mí me dijo que solo quería tomarse unos días para trabajar desde casa. Gabriel no me ha dicho nada que pudiera hacerme pensar otra cosa. Mi corazón empieza a tamborilear y mi pecho. Gabriel no podría haberme escondido en información así. Y Matt no habría decidido abandonarlo todo así sin decirle nada a nadie. No es posible. Ni siquiera tú porque su hermano estuviera en un buen lío. Ni aunque tuvieran que haber abandonado la ciudad a los dos. Me lo habría dicho. Si Matt se hubiera marchado de Nueva York, yo me habría enterado. Me lo habrían dicho. No. 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 Entonces, Matt. Matt no se habría marchado sin decirmelo. Bueno, decírsela a Gabriel. Tal vez no le habría dado detalles. Pero por lo menos le habría dicho que dimitía. Siempre ha sido una persona honrada. Así que no podemos sospechar que haya abandonado el puesto. Y Gabriel me lo habría dicho si Mats hubiera decidido marcharse así. Me lo habría dicho. A menos que... Kimberly, ¿estás ahí? Sí, perdóname. Estaba pensando. No me puedo creer que se haya marchado así sin decir nada. Es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a su casa. Llamaremos a la puerta como locas. Le preguntaremos a los vecinos cuando te le vieron por última vez. Y si no da ningún resultado, iremos al gimnasio. Me parece bien, pero ¿no estás con Gabriel ahora mismo? ¿No habías previsto pasar la noche juntos? No, está bien. Estoy disponible. Ha tenido que irse precipitadamente. No ha querido decirme nada. Solo se me ha pedido que confiara en él. ¿Y tú confías en él? Eso da igual. No es la cuestión ahora. Tenemos que asegurarnos de que Mats está bien. Gabriel volverá tarde. Así que tengo tiempo. De acuerdo. Nos encontramos delante de la casa de Mats en media horita entonces. Esperemos que esté allí. Y si yo nos encontramos en el barrio popular en el que vive Mats, no es la primera vez que estamos por aquí tan tarde y sin él. Me doy cuenta de que es un barrio en el que no me siento muy a gusto. Espero que Mats no lo sabrá. Me alegro de que estés aquí conmigo. Ayer vine por la tarde. Había un ambiente mucho más agradable que ahora. Ahora esto parece... Un lugar con mala fama. Sí, no estoy de acuerdo contigo. No nos entretengamos. Camino hacia la puerta del inmueble de Mats. Salvo que después de haber marcado el código de entrada, sigue cerrada. Ya he intentado yo. Han cambiado el código del edificio. Así que no podemos entrar a menos que nos abra. Un maldición. Eso mismo. Sacó el teléfono para intentar llamar a Mats, pero salta directamente el contestador. Tiene el teléfono apagado. Es pabilado. Me doy cuenta de que yo no soy la persona más indicada para hacer un comentario por no tener el teléfono encendido en un momento así. Así que me giro hacia el ISAP sin decir nada, apretando el botón del telefonillo de Mats, sin obtener ninguna respuesta. Podemos intentar llamar a un vecino, ¿no? Para asegurarnos de que alguien la ha visto últimamente. Vale, te dejo la responsabilidad de no llamar ni a su vecino toxicómano ni a esa mujer que tiene pinta de estar locamente enamorada de él. Y a ese tipo algo raro que no para de mirarnos el escote en cuanto entramos en el zaguán al mismo tiempo que él. Vale, lo he pillado. No llamamos a ningún vecino. Suspiro fuerte. Intento encontrar una solución, pero no se nos ocurren muchas. Parece que solo nos queda ir al gimnasio. Ahora que lo pienso. ¿Y Colin? Sí, ¿qué pasa con Colin? Tiene que saber algo seguro. Mats y él son amiguísimos desde no sé cuánto tiempo. Si hay alguien que está al corriente de algo, ese es Colin seguro. ¿Estamos hablando de Colin Spencer? El tío que está de gira en la otra punta del país. El mismo. Ese que se ríe de nosotras en cuanto tiene la oportunidad. El que es una auténtica tumba y guarda magníficamente los secretos de sus amigos. Sí, sí, ese mismo. Va a salir sí, sí, muy raro. Bueno, la vida. De acuerdo. ¿Vamos a llamarle? Le llamo ahora mismito. Cogó el teléfono para llamar a Colin rezando para que no esté en el pleno concierto sin poder responder. O peor aún, entre los brazos de una fan. Haciéndole no sé qué, no muy... No, no, no. No tengo que pensar en eso. ¿Hola? Milagro. Ha respondido. Estaba casi segura de que no contestaría. Colin, ¿qué tal? Soy Kimberly. Si cargas mejor. Ya veo que eres tú. ¿Por qué me llamas a estas horas? ¿Te sientes sola? ¿Necesitas hablar con alguien? No seas tonto. No sería a ti a quien llamaría yo si necesitar hablar de mis sentimientos. Perdón, Mantraotus. Entonces, ¿qué pasa? Es por Max. ¿Has tenido noticias de él últimamente? Ya no viene a la oficina. Trabaja desde casa. Así que no sé muy bien cómo está. Y además resulta que no contesta el teléfono desde ayer. Había pensado que tal vez tú sabías algo. Silencio absoluto. Vale. No quiere decirme nada. Cabría esperárselo. No, cabría esperárselo. Ya lo había dicho yo. Colin es una tumba. Sin embargo, hay algo extraño. Miro la pantalla de mi teléfono. Y descubro esto de facto que está apagado. Me quedé sin batería otra vez. Lisa se me acerca en un momento y me agarra por el brazo, haciendo casi que suelte el teléfono. ¿Qué pasa? Mira, aquel tipo de allá. Me giro hacia la dirección que ella me indica y mi mirada se detiene en un chico joven. Tiene pinta de juguetón y el pelo moreno de espinado. Ya me he puesto una camiseta de tirantes blancas. Una blanca verdún. Bajo una camisa de manga corta y parece como dos gotas de agua a Mats. Darín. El hermano de Mats se gira hacia mí. Con cara de sorprendido por una fracción de segundo. Pero se recompone rápidamente. Haciendo gala de un carácter orgulloso casi deseductor. Bueno, chicas, ¿qué tal? Vaya bueno, parece que estoy sin forma. Es raro. Se comporta como si nos conociera. Ni sé yo que intercambiamos una mirada furtivamente. Creo que hemos pensado lo mismo al mismo tiempo. Para de fingir, Darín. No te acuerdas de nosotras. Confiesa. Esto... Ya, bueno. Es cierto, lo admito. Pero nada nos impide conocernos ahora, ¿no? Tienes totalmente razón. ¿Nos hace subir? ¿Aquí? Ah, no. No va a ser posible. Aquí es mi... Eh, un momento. Claro que nos conocemos. ¿Cómo sabíais que yo estaría aquí? Ese yo nos miramos de nuevo. El Inies, por poco funciona. Parece que a Darín no le hace mucha gracia que nos hayamos burlado de él. ¿Se puede saber quiénes sois? Somos unas amigas de Mats. Estamos preocupadas por él. Hemos venido a ver qué tal está. No creo, no. A Mats no le apetece ver a nadie de momento. Déjanos entrar si ya no llamamos a la poli. Esta vez Darín se acerca a mí tan rápido que doy un paso atrás por reflejo. De repente estoy con la espalda pegada a la pared en la calle. Darín se pone justo delante de mí. No me está tocando, pero está tan cerca que puedo notar su respiración en mi cara. Te aconsejo que no juegues eso conmigo. Si de verdad eres una amiga de Mats, ya debes saber que no me gustan las bromas con la poli. No estoy de broma. Mi amigo no responde al teléfono y no da señales de vida desde hace varios días. Tengo derecho a preocuparme. Darín se me queda mirando un buen rato. Tengo la impresión de que en vez de ojos tiene rayos X. ¿Y qué me está analizando? Al final se aparta. Yo recupero la respiración. Lisa tiene pinta de estar totalmente en shock algo más allá. Se ha quedado de piedra cuando me vi atrapada contra la pared. Mats está bien. No tenéis por qué preocuparos por él. Volvédate a casa. Ni hablar. Si Mats está tan bien como tú dices, queremos verle. Si ni tú ni él tenéis nada que responder, entonces déjanos entrar. Daré el duda. Parece que toda esta historia le molesta terriblemente, pero no estoy dispuesta a ceder. Suspira y al final nos mira a Lisa y a mí ni nos da su veredicto. Bueno, después de todo hoy, ¿por qué no? Podría ser gracioso. Pero bueno, sé que has tardado. ¿Qué diantras has estado haciendo? Mats aparece en el salón vestido simplemente con un pantalón de pijama justo cuando nos cruzamos nosotras la puerta del piso. Se queda con la boca abierta al ver que somos nosotras y no daré el que llega detrás. Chicas, ¿pero qué estáis haciendo aquí? Y si yo tenemos la misma reacción al mismo tiempo, nos echamos en sus brazos, emocionadas por verle claramente él en forma. Mats pasa un brazo por encima de cada una de nosotras para consolarnos. Un segundo después, Lisa se aparta, le pega varios golpes en el brazo y le hace una mirada asesina. Ay, pero bueno, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué has hecho para merecer esto? Te lo voy a decir yo, lo que has hecho, Mats Ortega. Ni se te ocurra nunca más quedarte varios días sin dar noticias a quien sea. ¿Me oyes? No ha dejado de golpearle el brazo. Evidentemente los puñitos de Lisa no pueden mucho contra los bices de hormigón de Mats. Pero aunque no duela, Mats tiene pinta de sentirse muy mal. Lo que Lisa intenta decirte, con una violencia innecesaria, es que estábamos muy preocupadas por ti. Nadie tenía noticias tuyas en la Carter Corp. Trabajabas desde casa, sí, pero has cortado toda comunicación. Yo vi que habías intentado llamarme con este fin de semana, pero no podía responder. Y encima Lisa me había dejado esos mensajes. En fin, puede que te parezca idiota, pero pensábamos que estabas metido en algún problema. Incluso que tal vez te habías marchado de la ciudad. Espero ver su reacción después de lo que acabo de decir. Ni siquiera sé si es consciente de lo que está haciendo. Si tiene conciencia de lo mucho que no se ha preocupado, Lisa parece estar particularmente febril a su lado. Yo tenía muchísimo miedo, pero sé que ha sido más difícil para ella. Ella se ha pasado todo el fin de semana sin noticias. Ni de Mats, ni de mí. De hecho, Mats se gira hacia Daryl que ya ha salido hacia la cocina para ir a coger un botellín de cerveza. No logro saber qué están pensando. Se quedan mirando un buen rato, como si se transmitieran el pensamiento mentalmente. Me preparo para ir cualquier cosa. Que han metido la pata, que la poli va a venir, que tienen que esconderse y dejar la ciudad. Y en esas... explotan de risa. ¿Se puede saber que os hace reír tanto? Lo siento, Kimberly, no es por ti ni por vosotras dos. Pero... Voy a explotar de risa al cruzarse con la mirada de Daryl. ¿En serio? De verdad se están burlando de nosotras. Pero en serio deberías de ver la cara que pones. Yo dejo a los chicos con su risa tonta y me giro hacia Lisa. Ella es tan sorprendida como yo por su comportamiento. Déjalo, Kimberly. Son idiotas. Es culpa mía después de todo. Me ha asustado por nada. Ven, nos vemos. No tenemos nada más que hacer aquí, de todos modos. Nos alejamos hacia la puerta del piso. Lisa tiene razón. Es mejor que los dejemos entre ellos. No, chicas, esperad. Max cruza el salón azancada si se pone delante. Esta vez tiene pinta de querer hablar seriamente. Quedaos, por favor. Después del susto que os he dado, os debo una buena explicación. Siento muchísimo haberos preocupado. No se me ha pasado ni un momento por la cabeza que mi comportamiento pudiera poneros en alerta. ¿Os apetece quedaros y que lo hablemos? ¿Os apetece quedaros y que lo hablemos? Tal vez puedas empezar contándonos por qué te has hecho el muerto durante varios días. No lo he hecho queriendo. No me había dado cuenta. Me ha costado acostumbrarme a trabajar desde aquí. No conseguía levantarme por la mañana. Quería ir al gimnasio todo el rato. Me preocupaba por Dariel. Eh, a mí no me mezcles en eso. Max sigue sin prestar atención a su hermano. De todos modos, él no es el tema de conversación esta noche. Y encima, hace unos días de tanto pensar y pensar, me pareció algo evidente. Quiero realizar un proyecto. Un proyecto, perdón. ¿Un proyecto que quieres hacer con los jóvenes de tu gimnasio? ¿Tiene que ver con el torneo? La mirada de Max se ensombrece un corto instante. Ah, pues no. Por lo que se ve, no tiene nada que ver con el bolseo. No, por desgracia. Es otra cosa. No quiero abandonarles. Quiero terminar el torneo. Pero después necesito hacer algo por mí. Les preguntaré a Jake y a Marcus si les apetece a ellos tomar el relevo mientras tanto. ¿Entretanto qué, Max? Esta vez me hace una inmensa sonrisa como un niño pequeño que estuviera a punto de cumplir su sueño. Entretanto, a la espera de que vuelva. ¿Que vuelvas? Pero, ¿que vuelvas de dónde? De esto. Y con una cara triunfante, Max nos muestra en una parte de la pared de su salón algo que todavía no nos habíamos fijado. Y, venga, vuelto a empezar. No lo escuchéis. No dice que más que tonterías. Es toseado porque no quiere que participara en el proyecto. Ya te digo. Tal y se aleja para irse a buscar otra cerveza. Ni si ya nos acercamos a lo que Max nos está mostrando en la pared. Es un inmenso mapa de los Estados Unidos. Con un montón de fotos y de puntos de interés marcados con alfileres, nombres y números de teléfono inscritos en varios lugares. ¿Piensas hacer un road trip por el país? Sí, eso es exactamente lo que pienso hacer. Pero, ¿cuándo piensas marcharte? ¿Y por cuánto tiempo? Dices que te vas a organizar, así que piensas volver. Te vuelves luego para seguir con tu vida aquí, ¿verdad? No me gusta la manera de la que me... Bueno, sí, de la que me está mirando. No presagia nada bueno. Me organizo para dejarme la posibilidad de volver si estoy en aprietos. Pero podría ser que no volviera más. No. Vaya por Dios. Creo que voy a aprovechar y voy a dejar aquí. Así como el suspense. Así que nada, espero que haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.